La verdad que hay gente de verdad en este mundo mundial que me hace el día, la verdad que de verdad no saben cómo me gusta ver ese tipo de comentarios porque me hacen mi día. Ay, 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 Dios mío, Dios mío. Bueno, quieren corregir a uno, quieren corregir a uno, pero vean, vean. Mira, se dice zanahorias, no zanahorias. Las que quieren corregir no saben ni escribir, oh, Benji, qué chistosito. Mija, de verdad, de verdad, buena onda, te mando un fuerte abrazo y un beso bien chulito a la distancia. Mira, es cenoria, cenoria.